Bien, tenemos aquí a esta hora información en vivo porque en el Callao estamos viendo un accidente que fue terrible. En ese automóvil iba Hernán Suero Preto, él es el hermano del cómico ambulante de Quique Suero. Y este es una tragedia porque él estaba con su vehículo y lamentablemente quedó empotrado en un camión cisterna. No hubo posibilidad alguna que pueda sobrevivir. El trabajo de los bomberos ha sido muy arduo, han tenido que llevar las maquinarias para poder retirar el carro y también lamentablemente el cuerpo de Hernán Suero. Vamos a escuchar parte de lo que fue justamente el trabajo de los bomberos. Hasta el momento no hemos podido corroborar la identidad de este hombre pues por las lesiones que presentaba a la altura del cuello, más o menos de la cabeza, pues ha sido derivado rápidamente hacia el hospital Daniel Alcides Carrión a bordo de la ambulancia de la Municipalidad Provincial del Callao. El auto de placa DOJ-033 que ha colisionado pues contra esta cisterna, este vehículo de carga pesada. Esto ha sucedido exactamente en la cuadra 3 de la avenida argentina del Callao y hasta este lugar se ha desplazado Henry Umiche para poder ampliar la información. Henry, buenos días, qué terrible esa noticia. ¿Cómo estás Mari? Efectivamente pues es lamentable lo que ocurrió Hernán Suero, como ya lo dijiste hermano del cómico Quique Suero, pues venía manejando en este vehículo, en este station wagon y lamentablemente se ha empotrado contra la parte de atrás de este camión cisterna. Esto ocurre en la cuadra 3 de Argentina, la avenida argentina del Callao, muy cerca al óvalo Garibaldi. Y lamentablemente Mari, amigos de Matinal, pues en la zona no existe mucha señalización justamente para que puedan transitar. Y es que la zona también es digamos transitada por vehículos pesados, por también los vehículos pues particulares. Entonces siempre y hasta me imagino en esta hora de la mañana pues y por la tarde se comienza a llenar, digamos hay un cuello de botella en ese lugar justamente por el pesado tránsito. Esto ha ocurrido cerca de las 4 de la tarde en donde pues Hernán Suero fue también luego del accidente trasladado al hospital Daniel Arcides Carrión, en donde pues simplemente se confirmó su deceso. Hasta el momento el cómico Quique Suero pues no se ha pronunciado a través de sus redes sociales y tampoco ha dado alguna declaración. En la zona Mari que pues si conozco o conocemos muchas personas pues tampoco hay tanta visualización de cámaras de seguridad para conocer lo que realmente ocurrió. Y es que también muchas, muchos de los vecinos lo que están reportando es que este es un accidente más de la continuación que tienen lamentablemente, porque pasa muy a menudo y esto como ya te lo comentaba por la poca señalización que tienen el callado, recordemos que siempre es reconocido porque evita que el conductor pues vaya a tanta velocidad. Hay muchos conductores que también evitan ir por ahí porque su máximo, su tope máximo de velocidad es 50 kilómetros por hora en algunas avenidas. En este sector me parece que también llega hasta 30 kilómetros por hora, entonces es complicado por lo menos imaginar sin una cámara de seguridad cuál fue el real motivo, qué es lo que pasó. Algunas personas transeúntes que estaban por el lugar también nos decían, parece que venía conversando por el teléfono, es algo obviamente que pues las autoridades van a tener que evaluar, van a tener que revisar, pero es lamentable lo que en estos momentos Mari pasa a la familia Suero. Sí, ahí estamos observando el automóvil Station Vagon en el que estaba yendo Hernán Suero y en realidad ha quedado totalmente destruido, no había ninguna posibilidad lamentablemente que pueda sobrevivir por más que se dio el esfuerzo de llevarlo al hermano de Kiko Suero hacia el hospital, ya ahí es donde se confirma su deceso y como tú bien mencionas hasta ahora, el artista no ha dicho, no se ha pronunciado a las redes sociales, comprendemos su dolor por esta muerte abrupta y evidentemente desde acá extendemos las condolencias a Guile Suero y a su familia. Gracias Henry por la información. Seguimos contigo.